¡Sabrosura, mami! ¡Ya llegamos! ¡Aquí estamos! ¡Y ahora con más cariño! ¡Vivido! ¡El vivido! ¡La voz que hacía falta! ¡Y en las treinta y seis cuerdas! ¡Juguito o encarnación valentí! ¡La foto que nos tomamos con el tiempo se ha borrado! ¡El amor que tú me diste en pena se ha convertido! ¡Juguito o encarnación valentí! 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 ¡Nunca creas en las mujeres, Dino! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Sí! Seguramente chiquilla me has echado al olvido Y yo pensando que tú todavía me amas En una piedra muy pesada grabé tu nombre y el mío Para que el tiempo y la distancia no borren nuestro amor En una piedra muy pesada grabé tu nombre y el mío Para que el tiempo y la distancia no borren nuestro amor Esta linda melodía que me tenés herido Ya lo es, tu historia revelada para todo el mundo ¡Wefa, wefa, 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 wefa! A bailar, a gozar, a chenear, así, así, ¡tota la noche! ¡A ver, aquí es tu vida encarnación! ¡La cebolita, la cebolita! ¡Para que baile y las flores y radio por rapaz! ¡Así, así, así, así! Edgar y Gilmar, la familia Marín, Juan Andajes, ¡tota la vida! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga la jarada ¡Que no se acabe nunca! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Dani! ¡Produción de!